Yo no puedo seguir contigo, yo solamente con tu amigo O no te pones serio tu vida es jugar, no sabes como eso afecta mi corazón Yo no puedo seguir contigo, yo no puedo seguir contigo Solamente con tu amigo, no, no te pones seria tu quieres jugar, no sabes como eso afecta mi corazón Yo no puedo seguir contigo, yo no, no te pones serio tu vida es jugar, no te pones seria Hola al teu corazón No te pones seria Tu sabes que yo te amo y yo sé que tu me amas también Escucha lo que quiero decirte, eso te lo va decir Sabah Amor, te hago la propuesta para terminar con todo esto que me afecta. Sé que me quieres tú y tú lo sabes también. Tú sabes bien que yo sé, pero tú sí tienes la miedo con el ser. Yo podría darte, mi amor, pero no es parte de mí. Pero yo no puedo seguir con ti y solo por ti. Yo podría darte, mi amor, no es parte de mí, pero yo no puedo seguir con ti y solo por ti. Yo puedo darte, darte lo mejor, puedo darte, darte mi corazón, puedo darte, baby, si solo te decidiera no seguir con ti. Díselo, Blesi. Darte, darte lo mejor, puedo darte, darte mi corazón, puedo darte, baby, si solo te decidiera no seguir con ti. Este es Blesi, el alma viviente. Yo podría darte, mi corazón, si tú quieres, si tú me dejas o si quieres, esto podría pasar por mi bebé, es amor. Si tan solo te decidiera saber tu corazón. Pero sé que tú tienes miedo, estoy copiado porque no estoy en el control. Es lo que sirvo, porque sirvo más de mi corazón, y lo que quiero es que no juegues más con mi corazón. Yo podría darte, mi corazón, si tu quieres, si tú me dejas o si quieres, esto podría pasar por mi bebé, es amor. Si tan solo te decidiera saber tu corazón. Ahora puedo darte, darte lo mejor, puedo darte, darte mi corazón, puedo darte, baby, si solo te decidiera no seguir con ti. Ahora puedo darte, darte lo mejor, puedo darte, darte mi corazón, puedo darte, baby. Si solo te decidiera saber tu corazón. La verdad que... Yo no puedo seguir contigo, amor. 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 Tú no me lo que quiero, Joel. Solamente quería expresarte, lo que es el interior y que todas me paro en una decisión. Atentamente. Sabas, el talento celestial. Esto está bien pactado, señores y señores Adulé al grupo Ey